¡Suscríbete! Donde el rey del pop fregaba los platos con McCartney y Paul Michael y Paul fregaban los platos mientras Tony barría, mientras Tony barría Estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día Cuenta la leyenda que Tony Gelin hizo macarrones para el rey del pop Mírate esta foto donde el rey del pop fregaba los platos con McCartney y Paul Michael y Paul fregaban los platos mientras Tony barría, mientras Tony barría Estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día Michael y Paul fregaban los platos mientras Tony barría, mientras Tony barría Estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día Michael y Paul fregaban los platos mientras Tony barría, mientras Tony barría Estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día Michael y Paul fregaban los platos mientras Tony barría, mientras Tony barría Estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día Este es el auténtico tenedor donde Michael comió los macarrones que están aquí Y este es el auténtico plato que mira cómo está esconchado y todo, de la época